Hijo, dime papá, ¿quieres ganarte 20 dólares? ¡De una! Ya, tienes que ir allá y pedirle el número de esa chica Y te ganas rapidito estos 20 dólares ¡Ahorita ven! Anda, de una Hola, soy Brayita ¿Y tú cómo te llamas? Hola, Brayita Soy Melanie Mucho gusto El gusto es tuyo ¿Y a qué te dedicas? Soy maestra ¿Y tú? Ah, no, yo no No, me refería a que si tú estudias Ah, tampoco ¿Y por qué? Es que no he tenido dinero para estudiar No, pero puedes venir a mi escuela Pero dame tu número para coordinar, ¿ya? ¿Qué tal, hijo? ¿Conseguís el número? Sí, ya conseguí el número Tengo Ya, hijo ¿Cómo la guardaste? Eh, como Melanie Melanie Listo Aló, Melanie Soy el papá del niño que fue y reciente pidió el número Sí, estoy buscando una madrastra para él Camilo, ¿cómo te estás consiguiendo una nueva madrastra a mi hijo? Pasa a ver a lo que llegaste a la casa Mi amor Tengo miedo Luego te explico ya Brian, ¿qué acabas de hacer? ¿Me pasaste el número de tu mamá? Dale, Ellen Patea, patea, patea Brian Uy, creo que por fin ¿Qué tal eres para la seguridad? Yo le aseguro que yo soy un defensa espectacular A mí nadie me pasa Ya, perfecto Te vas allá y me cuidas todas las mochilas de tus compañeros ¿Ya? Ya, listo Vamos, vamos, muchachos Vamos, vamos Dale, sí, sigue Brian Brian Dígame, entrenador ¿Qué tan rápido eres? Uy, yo soy rapidísimo A mí nadie me puede cansar Ya, chévere Anda, trae aguas para tu compañero Pero rápido, rápido, rápido Casi, vete Brian Brian Ven, ven, ven ¿Qué tal eres para los piques? Yo picando soy rapidísimo Ya, chévere Entonces me vas y me picas cuatro naranjas para tus compañeros Ya Vamos, 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 muchachos Vamos, vamos No, para ganarles el desprecio Es que no sé Quiero una explicación Vale, bro Muy bien, chévere ¿Está bien? Vamos Mami ¿Qué pasó, hijito? Voy a bañar al pollito ¿Cómo vas a bañar al pollito? ¿Pero por qué? Si tú le bañas al pollito Él se va a bañar Pero es que yo no quiero bañar porque está muy sucio Igual no se va a bañar Bueno, haz lo que quieras Bueno Una hora después ¿Mami? ¿Y ahora qué pasó? Se te m... El pollito ¿Se te m... El pollito? Te dije que no lo mojaras porque te iba a... No, es que no se m... Que lo mojé ¿Y entonces? Lo que pasa es que... Lo iba a secar y como no encontré a la toalla Lo exprimí así Ay, Brian, ¿por qué hiciste eso? Bro A ver, señor Brian Dígame, profe Vamos a ver si usted es tan inteligente Y me resuelve todas esas ecuaciones ¡Eso facilito! Bro Lo sabía Usted sigue igual de... Ay, ajá Tranquilo, profe No ve que aún falta ¡Falta! 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 ¡Ahora! ¿Quién es el burro? ¡Ja, ja, ja! ¡Falta! ¡Falta! ¡Falta!